La lombriz. Por toda la aguja. A que la aguja salga. ¿Cómo usar la lombriz para pescar, señores? ¿Cómo anzuelar la lombriz para pescar, señores? Hoy les traigo un video. ¿Cómo poner la lombriz en el anzuelo? Así que vamos a empezar con el video. Primera parte. Línea principal de la vara. Línea principal de la caña. La que sale del carrete. Lo que vamos a hacer es poner un stopper. Se puede usar con stopper o sin stopper. Lo pueden usar sin stopper. Yo siempre le pongo un stopper a mis líneas. Un stopper. Una perlita. Plomada. Plana. En línea. Otra perlita. Otra perlita. Un destorcedor. Esmerillón. Quita vueltas. Cualquier clase de nudo. Que ustedes sepan. Pueden usar. Den unas diez vueltas. Para asegurar el nudo. Trozamos el sobrante. Y así queda la primera parte de este montaje. La segunda parte. Línea. 30 centímetros. 40 centímetros. Vamos a hacer una lazada. Una pequeña lazada. Trozamos. Así mero. Nuestra lazada. La otra punta. Vamos a poner un anzuelo. Número seis. Vamos a jalar. Vamos a enrollar. Unas seis vueltas. Dos para atrás. Pasamos. Sujetamos. Hacemos una pequeña lazada. De doble nudo. Sujetamos. Trozamos el sobrante. Esta es la segunda parte de nuestro bajo. Como pueden ver. Así como está. Nuestro bajo. Lo que vamos a hacer es. Pasar la lazada grande. Vamos a pasar. El anzuelo. Así. Queda nuestro bajo. Ahora vamos a poner la lombriz. ¿Cómo la pongo? Tercer paso. Lombriz viva. Por supuesto. Lo que vamos a hacer es. Trozar la lombriz. Vamos a trozar la lombriz. Trozamos la lombriz. Con una aguja. Una aguja especial. Lo que vamos a hacer es. Vamos a pasar. La lombriz. Por toda la aguja. A que la aguja salga. De esta forma. Vamos a agarrar nuestro bajo. De esta vez. El high reed. Vamos a jalar la lombriz. A que salga. La línea. Por donde entró la aguja. Así mero. Sacamos la aguja. Y aquí. Vamos a poner un stopper. En la lazada. Así mero. Vamos a jalar. Que se esconda. El stopper. En la lombriz. Así mero. Y así queda nuestro bajo. Miren. De esta forma. La lombriz no se va a salir. Y va a tener ese movimiento. Y ahí van a llegar los peces a comer. Vamos a poner. ¡Gracias!